Pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso como continuación del diario de desarrollo de ayer, de Polonia, pues cierta información extra que se ha publicado, entonces vamos a comentarla, una cosa que me parece un poco grave, pero hay que entender un poco el razonamiento, entonces a ver qué pensáis vosotros de todo esto. Y luego por otro lado han puesto una encuesta que os la dejaré por la descripción sobre el Jerserum 4 para rellenarla, la vamos a rellenar al final de este vídeo todos juntos y a ver qué pensáis al respecto y os la dejo por si la queréis hacer alguna de vosotros. Bueno, el caso es que a finales del diario de desarrollo pasado daban este detalle, que a mí se me pasó un poco por alto y luego me lo resaltó Percebe por Twitter, y es cierto que la parte del diario del árbol de focos de Polonia que no nos han enseñado en este diario de desarrollo y que nos van a enseñar la semana que viene, va a ser parte del siguiente DLC. Es decir, que para jugar con la Polonia completa vas a tener que tener el DLC United and Ready y el nuevo DLC cuyo nombre desconocemos. Esto significa que, por un lado, todo lo que estuvimos viendo ayer es gratuito, entre comillas, es parte del DLC que ya tenemos, y en cierta medida la justificación que ellos dan es que, mira, todo el contenido que ya estaba en el DLC anterior lo hemos reworkado y expandido, pero las novedades que vamos a introducir las vamos a cobrar en el nuevo DLC, ¿vale? Entonces, mi pensamiento aquí son varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos un DLC que nos han dicho que va a ir sobre el frente oriental, un frente oriental en el que, siendo honestos, la mayoría de los países ya tienen sus propios árboles de focos, como son Rumanía, como son Polonia, como son la Unión Soviética, Alemania, etc. Entonces, siendo honestos, chicos, Paradox tiene que monetizar los árboles de desarrollo, perdón, los árboles de focos de alguna manera. Y, pues le pese a quien le pese, Lituania, Finlandia, etc. son países, bueno, Finlandia quizá no tanto, pero son países que se podrían catalogar dentro de la idea de meme, si en cuanto a plantearte sobrevivir con ellos dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por un lado entiendes que, Paradox quiere monetizar de alguna manera, pues, con el nuevo DLC, una parte del árbol de Polonia, una parte del árbol de la Unión Soviética, que eso yo lo daría por garantizado, quizá de Rumanía, quizá de Alemania, ¿no? Entonces, por un lado, como que entiendo que hagan esto, porque como que no se vive del aire, ¿no? Y algo van a tener que monetizar con el nuevo DLC, y eso por un lado lo entiendo, pero a mí como usuario y como jugador y como creador de contenido y opinólogo de estas cosas, personalmente me da bastante por el culo que tú quieres jugar tu partida ideal con Alemania y necesitas, no solo el juego base, que en principio los árboles de focos de Alemania tenían con el juego base, pero necesitas también Waking the Tiger, por algún motivo necesitas hacerte con el DLC de Asia para disfrutar de Alemania al máximo y lo mismo va a pasar con este nuevo DLC, ¿no? O sea, si tú quieres disfrutar al máximo de Polonia, vas a tener que tener el DLC de Polonia y este otro DLC, por lo que sea, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con la Unión Soviética, como... Es que claro, pensadlo, ¿no? En plan, la Unión Soviética va a ser como el principal país de este nuevo DLC, de esta nueva expansión, pero el árbol de focos de la Unión Soviética estaba disponible de lanzamiento, por tanto no te pueden cargar por el contenido que fuesen a añadir la Unión Soviética, ¿no? Si reborquean el árbol de la Unión Soviética y le meten un reborque, que es lo que esperamos todos. Entonces, tienen que añadir cosas extras con el DLC para que digas, joder, pues es que tengo que comprarme el DLC para disfrutar bien de la Unión Soviética y ahí es donde van a obtener el dinero. Entonces, como que entiendes el proceso de pensamiento, pero a nivel de consumidor no me mola a mí nada. Pero bueno, ya sabéis cuál es mi opinión, que en principio para mí lo que tendrían que monetizar siempre es el flavor y no las mecánicas, y en el caso de Joy 4, pues monetizarán más cosas. Entonces, el DLC que vamos a tener este año, pues quieras que no, va a ser un DLC complementario para muchos países, va a ser un DLC que tendremos que pillar si queremos disfrutar al máximo de eso, de Polonia, la Unión Soviética y probablemente, pues obviamente introduzca focos para países nuevos como Finlandia, ¿no? Pero, siendo honestos, ¿no? O sea, es que lo principal de este DLC sigue siendo Polonia, sigue siendo la Unión Soviética y van a buscar eso, meterle flavor de estas maneras, ¿no? Porque, como digo, son países que estaban ya como que tendrían que estar bien antes del lanzamiento. Incluso imaginaros que metan parte de árbol... Bueno, vamos a poner esto para que lo tengáis como más claro un poco la idea. Imaginaos que hacen aquí lo mismo un poco, pero con Alemania también, ¿no? Entonces, si tú quieres disfrutar al máximo de Alemania, tienes que tener el juego base, obviamente, pero también Waking the Tiger y este DLC que está de camino. Entonces, yo qué sé, chicos. Esto es una realidad, es algo que va a pasar con el siguiente DLC. Seguramente, muchos de vosotros no estéis contentos con esto, pero, por otro lado, mucha gente si día se va a hacer ya con el siguiente DLC, entonces, no sé muy bien qué deciros al respecto, ¿no? Es lo que hay, podéis estar contentos o descontentos, a mí no me parece lo correcto y esto lo quiero dejar por sentado. Y cuando anuncien las cositas en el siguiente diario de desarrollo, lo querré dejar por sentado también, porque no sé qué será esto, probablemente sea muy chulo, o no, no lo sé, pero va a ser parte del siguiente DLC, ¿no? Y entonces, no sé, me molesta un poco, honestamente, ¿no? Me molesta un poco, pero bueno, no es como que es la primera vez que lo hacen en Hoi 4, y, bueno, al menos está bien tener el conocimiento de ello, ¿no? Y que cada uno ya juzgue, ¿no? Por su lado, si le interesa más o menos, pues eso. Además, que es tema de historia alternativa, ¿no? Nos lo están diciendo al final del diario de desarrollo, que es cosas de historia alternativa, ¿no? Y la historia alternativa, ya sabéis que vende, ¿no? El, yo qué sé, hacer Polonia una monarquía, crear la mancomunidad o cualquier cosa del estilo, ¿no? Que creo que la mancomunidad la vamos a poder crear ya con lo gratuito. Que en cierta medida la justificación que dicen es esa, ¿no? O sea, nosotros hemos reworkado lo que ya era el DLC, y estamos añadiendo nuevo contenido por DLC, ¿no? Pero, idealmente, bajo mi punto de vista, tendría que ser como DLCs temáticos, y no que nos vuelvan a vender países que tal, ¿no? Que por otro lado, pues, lo que dices, ¿no? Son los países más jugados, son los países que te van a hacer dinero. Saben que si le hacen otro DLC a Alemania, puede que venda mucho más que un DLC de Lituania, chicos, y eso es una realidad. Y, como decimos, pues, tienen que ganarse, o sea, tienen que buscar las cosquillas, ¿no? Para intentar generar dinero, ¿no? Vamos a leer algunas de las preguntas y respuestas. Bueno, aquí nos dice que si Rumanía está en guerra con Polonia, conseguirán la invitación a la facción, esta facción que estuvimos viendo ayer que va a poder formar Rumanía. Pero Polonia todavía conseguirá bonus de doctrinas, y pueden crear la facción, pues, invitar a Rumanía si están en guerra, ¿no? ¿Significa que Polonia va a ser un país guay para jugar? Dice que espera que sea así. Dice que si va a haber días de... si va a haber focos de 35 días, dice que va a haber bastantes. Particularmente aquellos focos que estén centrados en los partidos políticos de esa nación, ¿no? Bueno, ¿puede ser Polonia líder y no estar en una facción? Dice que sí, más o menos. Pero dice que en caso de que el Mirzi More esté desbloqueado para ellos, pero si no tienen líder, ese camino está bloqueado. Entonces, como que sí y no, ¿no? Bueno, Federación Checoslovaca, perdón, Checoslovaco-Polaca, si podía tener otro nombre distinto. Dice que el revanchismo polaco va a ser un camino que nos va a llevar un poco por temas de reclamaciones y de expandirnos, y no va a ser tanto de forjar una nueva nación. Yo supongo que el tema de forjar una nueva nación, una nueva idea nacional, construir un nuevo estado, etc., lo veremos con los nuevos árboles de focos, ¿no? Que habrá que verlo, ¿no? Bueno, que ha subido por otro lado, bueno, no sé qué. Bueno, ¿cuál es el propósito del plan oriental si los soviéticos no te ayudan con la invasión? Dice que esto es para que la inteligencia artificial histórica pierda tiempo en Polonia, como lo hizo históricamente, y que también va a haber ciertos escenarios y historial alternativos en los que Polonia y Alemania son amigos de los... o los soviéticos invaden Polonia antes, ¿no? Como un nuevo paso históricamente que fue Alemania. ¿Cómo podemos hacer que Italia no se una a los Axis, ¿no? Y que sigan sin alinear para poder meterlos en nuestra facción? Dice que hay algunas formas, dice que el camino del Mietzimore va a estar disponible para todas las ideologías, así que alinear tus ideologías con Italia va a hacer que ellos sean más proclives de unirse a tu facción, pero no va a estar garantizado, ¿no? Y aquí nos presentan algo que no menciono en el diario de desarrollo, pero va a haber misiones diplomáticas a ciertos países. Estas misiones diplomáticas van a facilitar que se unan a nuestra facción estos países. Eso sí, siempre podemos no hacerlas y que sea más aleatorio, ¿no? El que se unan a nuestra facción. O asegurarnos no gastarnos puntos en estas misiones diplomáticas y de ese modo asegurarnos de que se vayan a unir a nuestra facción, ¿no? Bueno, si Danzig se revuelve y se une a Alemania, los alemanes seguirán tomando el foco de Danzig o la guerra. Dice que Alemania seguirá teniendo un camino para ir a la guerra contra Polón. Dice que... bueno, a ver, alguna cosita aquí que merezca un poco más la pena mostrar. Expandirás más el tema de la unión de los campesinos. Recordad que hay una imagen que se ve una guerra civil con una unión de campesinos. Dice que esta unión de los campesinos es una coalición de demócratas, socialistas y comunistas. Un poco como la República Española cuando se libera. Esta unión de campesinos es una nación diplomática con mucho apoyo comunista, como estamos viéndola aquí, ¿no? Eso un poco por curiosidad. Bueno, que están quejándose la gente de los mods por no sé qué. Dice que hay nuevos generales, pero que no se ha querido mostrar todos todavía. Dice que Polonia tiene mucha historia, pero que es difícil añadirla toda. Dice que en ciertas circunstancias Lituania puede conseguir Vilnus sin ir a la guerra. Dice que Gidinia no va a estar tan desarrollada como Danzha, el principio de la guerra. Recordad que Gidinia es la provincia en la que podemos poner nuestro puerto principal si queremos hacerlo, ¿no? Así que es una ciudad más o menos decente y que podemos hacer que sea la principal ciudad de nuestra flota, ¿no? Bueno, los aliados dicen que pierden opinión de Polonia si van por el camino de permitir que Alemania se la anexione. Pero una intervención a gran escala no es a lo que harían los británicos en ese momento. Alemania, por otro lado, puede tener la opción para intervenir si la situación escala. Tomar Danzig es la vía más rápida, pero la más riesgo-arriesgada. Así que desarrollar Gidinia va a ser la opción más segura y lenta, ¿no? Dice que si nos va a permitir cambiar de ideología, por ejemplo, apoyar al frente de izquierdas de esa nación. Si nos va a permitir ser democráticos o si vamos a poder jugar con la unión de los campesinos. Dice que estemos atentos para la siguiente semana. O sea que nos van a hablar de esto un poquito más la semana que viene. Bueno, un poquito cosas menos interesantes. Dice que es un poco decepcionante este diario de desarrollo, pero dice que solo es la primera parte. Bueno, en fin, cositas, ¿no? Pero sobre todo quería mencionar lo que había dicho un poco de los frentes. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo ahora sí a la encuesta. Que no quiero que esto sea demasiado largo. No quiero aburriros. Y aparte me acabo de dar cuenta que no se está escuchando la música. O sea que soy especialmente bobo. Así que bueno, vamos a poner esto por aquí. Vale, pues... Vamos con la encuesta. Os la dejaré por descripción por si le queréis echar un vistazo. Tengo más de 16 años. Bueno, ¿cuántas horas has... Tienes en el Joy 4? Nos preguntan aquí, ¿no? Creo que tengo unas 400. No tengo demasiado, lo siento chicos. No he sido tan ultra de este juego como del EU4, el Imperator o el CK3. A ver. Unas 300 y pico, ¿no? Tengo, vale. Pues vamos a poner entre 300 y 1000. ¿Cuántas horas tenías que jugar este al Joy 4? Uf. A ver. Hace bastante. Bueno, no. Cuando vino Percebe a mi casa. 17 de Marzo. Hace un mes, ¿no? El mes pasado. ¿Qué expansiones has comprado? Haber comprado yo pocas. No, pero... ¿Las tengo todas? ¿Cuál es la mejor forma de aprender conceptos del Joy 4? Eh... Ver vídeos del Traxio. No, hombre, no. Eh... Ver vídeos, mirar wikis. Streamers. Y... Yo creo que eso. Eh... Si pudieras ayudar a un amigo a empezar al Joy 4, ¿cuál sería el primer concepto que le explicarías? Yo creo que el tema de... 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 De gestionar fábricas, ¿no? Y las líneas de producción. Pero supongo que lo más importante es el diseño de divisiones. Yo diría que esto es lo más importante. Pero no sé si es lo primero que le explicaría, ¿no? La diplomacia quizá también, ¿no? En plan, para sobrevivir. Porque yo que sé ahí países como que es más fácil jugar que con otros. Tengo como mis dudas. Supongo que pondría las líneas de producción. Es que la diplomacia para sobrevivir, ¿no? A ver, lo más importante es el diseño de divisiones. Voy a poner esto. Bueno, lo más importante... Voy a marcar lo que es más importante, ¿no? Bajo mi punto de vista. Eh... Cuando empezaste a jugar por primera vez en el juego y cuatro. ¿Cuáles fueron los primeros conceptos que entendiste y utilizaste con éxito? Ninguno. Supongo que la diplomacia. Ninguno. Es que soy yo malardo jugando al juego y cuatro, ¿eh? Pero bueno. Esto supongo que están planteándose hacer algún tipo de tutoriales o... O yo que sé, facilitar la introducción al juego. No lo sé. Por... Por cómo son las preguntas, digo, ¿eh? Que no es tanto sobre el futuro como fuera el EU4. Eh... ¿Qué es lo clave para ganar guerras en juego y cuatro? Sin duda, el diseño de divisiones. También los suministros, ¿no? Pero sin duda, el diseño de divisiones. Obviamente, todo es importante, ¿no? En cierta medida. Pero yo diría que lo más importante, la clave, es el diseño de divisiones. Eh... ¿Qué es lo menos importante para ganar guerras? La diplomacia, probablemente. En plan... Llega un punto que la diplomacia no importa. Y creo que la diplomacia en sí en juego y cuatro importa una puta mierda. En plan... Puedes tener más o menos claro... Eh... Que esta es una facción y tal. Pero luego es como que sería petarda. Todo el mundo se une a las guerras. Una guerra escala muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Y eso me da un poco de... De chapa. Más dado como está evolucionando el juego por tantos caminos de historia alternativa. Y... Y guerras como regionales, expansión, etc. Y todo desemboca rápidamente en la Segunda Guerra Mundial. Y eso me da mucho por el culo. Pero bueno, esto como más opinión personal, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que buscas cuando intentas aprender nuevos conceptos del juego? Yo diría que miro entre sesiones de juego, ¿no? Yo jamás me paro durante una partida a intentar aprender. O sea, yo miraría un vídeo entre partido y partido. Básicamente. Pero que quizás sería interesante... Yo que sé. Ir... Yo que sé. Te pones un vídeo de un tío jugando con Alemania, ¿no? E intentas replicarlo, ¿no? Quizás eso sería como más interesante. Pero bueno, no es lo que hago yo. ¿Tienes comentarios adicionales? Podríamos ponerle un reward diplomacy. O políticas o algo. Pero no sé, tío. Es un juego que... Que me parece que a veces como que la inversión de tiempo que puedes dar una partida para luego estamparte o que se lie parda. Como que no termine de compensar. Y eso es un poco mi opinión, ¿no? Que haces como a veces mucha preparación. En cambio, por ejemplo, creo que eso está como muy balanceado con España. En plan, con España hacías un poquito de preparación y ya te ibas a la guerra. Que es como... Me parecía ideal. Porque estás enseguida dándote leches, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con China, en cierta medida. Y para mí eso son un poco las zonas como más interesantes, ¿no? Dentro de lo que es el juego, ¿no? Dentro de cómo encaja en el juego. Pero bueno, quizá... No sé, yo lo que nerfé ahí un poco es que escalase todo en la segunda guerra mundial súper rápido. Voy a ponerlo... Vamos a poner esto por dar algo de feedback, pero bueno. Os lo dejo por aquí. Supongo que vosotros tendréis más idea que yo. Os lo voy a dejar por la descripción por si lo queréis hacer. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.